Sé parte de la familia de Patreons y Sponsors del canal entrando a Patreon.com barra FreeVR No, cae pollo gigante Que carajo Es una locura Pollo Hola amigos, bienvenidos a FreeVR En donde vamos a jugar otra vez, como pueden ver, Mosh Pit Simulator y vamos a jugar al Story Mode, a ver de que se trata esto Me dijeron, me dijo el ded del desarrollador, me dijo, jugate al Story Mode, que después tiene una misión en el espacio Y así que vamos a ir a probarlo Así que bueno, estoy acá en el Story Mode, me tomo mi gaseosa y le damos para adelante Antes de comenzar a jugar, no te olvides de suscribirte al canal si no lo estás, dale a la campana de notificaciones, deja un like y un comentario Contame que te parece Mosh Pit Simulator Y por supuesto, no te olvides de que si querés comprar un headset de realidad virtual, podés ir a Virtual War Virtual War tiene todos los cascos de realidad virtual para vos Y en este momento, si vas por parte de FreeVR, tenés 5% de descuento Virtual War te trae ofertas, te trae realidad virtual Te dejo el link en la descripción del video New Game Bienvenidos a Story Mode En este modo, no siempre podrás ser capaz de usar todas tus habilidades Es diseñado para ser golpeado en un momento y contarles la historia de Mosh Pit Simulator ¿Soy muy chiquito? ¿Soy muy chiquito? ¿Soy muy chiquito? ¿No van a reproducirse? Oh dios mio, tengo muchos pochoclos No paran Oh no! Lo atropelló! Oh! Estoy en el auto! Que carajo me pasa! Oh no! Oh no! Yo dije oh no! Hey! Hola! Estoy acá con los muchachos! Hey! Hey! Charlie! Hey! Rocky! Vamos amigos! Mirá! Mirá! Dice que quiere que nos bajemos del auto! No! Bajate del auto! Lo tiró a la mierda! No! Lo perdí en el momento! Lo tiró a la mierda! Mirá como se le hincha la cabeza! A ver! A ver! Te gustan los pochocos ya! Hoy! El accidente! Veinte años atrás! Grab the cube! Throw him in! Yo fui! Good job! Throw him! Throw him! Hey! Qué pasó? No! 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 It wasn't like that! No! Eso es lo que pasó! El accidente remasterizado! ¡Punch the Kid! ¡Punch the Kid! ¡Jajaja! ¡Good job! ¡Oh! ¡Pochoclos! ¡Woo! ¡No! ¡No soy hombre! Todo pasa... ¿Tienes pochoclos señor? ¡No! ¡Tengo muchos! ¡Tengo todo el tiempo pochoclos! ¡No! Ahí llegué yo Claro, esta es de la cámara del observador ¡Pochoclos! ¡Mospy Simulator! ¡No! ¡Sí! ¡Miren esto! ¡Es una locura! ¡Esto es un juego muy extraño chicos! ¡Vamos a volar! ¡Esto es que vos están todos en bolas! ¡Demonetizado! ¡Esto es Welcome to Raptor Town! ¡Qué carajo! ¿Por qué está pasando? ¿Por qué soy petiso ahora? Todo cambia todo el tiempo. Siento que estoy loquísimo. ¿Qué está pasando? Dice que necesitas salir de aquí. Dice que no necesitas salir de aquí. Te puede ayudarme, pero tengo que hacer. ¡Oh no! ¡Cuidado! ¡Hay un humano que viene! ¡Puede! ¡Hazlo de aquí! Dice que él me puede ayudar, pero... ¡Viene un humano! ¡Hola! ¡Vete a la mierda! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Me dice... Me di cuenta... Me di cuenta... ...el mundo como lo conoces... ¡Parece que pasó lo peor! ¡Parece que pasó lo peor! Y todo empezó acá, me parece. Porque empezó esta, esta, esta... ... y... ...y puedes usarlo para construir un vehículo... ... para romper esa puerta... ... y salir de aquí. Ok, dice que con todas estas cosas... ... tengo que construir un vehículo... ... no, primero vamos a pegar los pallets... ... a ver... ... este pallet con este... ... listo... ... y ahora vamos a ponerle ruedas... ... esto no va a andar... ... pero ojalá que... ... ojalá que sí... ... pero creo que no va a andar... ... a ver... ... dale... ... ah, tengo que agarrar este a ver... ... a ver si es así... ... sí... ... y bienvenido a tu amigo... ... el Crafting Tutorial... ... recuerda que el Crafting... ... no tiene que llamar... ... sino que la dos... ... de las cosas... ... en tu... ... ¡Muy bien! ¡Habaste una cosa! ... y ahora podemos salir de aquí... ... ¡Vamos! ¡Pero no sé qué hizo! ¡Jajaja! ¡Está todo torcido! ¡Está todo torcido! ¡Esto es un ridículo! ¡Soy... ... estoy en la altura del piso! ¡Ah! ¡Escapé por lo menos, no! No, ¿qué pasa ahí? ¡Correte! ¡Corrense! ¡No! ¿Qué? ¡Soy bien! ¡Cómatela! ¡Cómatela! ¿A dónde estoy yendo? ¡En mi carro! ¡Uh! ¡No! ¡Pasa lo peor acá! ¿Qué? ¡Che! ¡No! 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 ¡Fuera! 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 ¡Estoy yendo en este vehículo de mierda! ¡Mirá! ¡Hay un lanzador donde! ¡No! ¡Tony Hawk! ¡Están hecho fija todos eh! ¡Mirá! ¡Mirá! ¿Qué hacen? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué pasaba esto? ¡Pasa todo lo peor todo el tiempo! ¡Yo no tengo control! ¡Les aviso eh! ¡Yo estoy! ¡Oh! ¡Terminé, Hitor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Suicidio! ¡No! ¡Malísimo! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Todo bien? ¡Quédate por ahí! ¡No! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Super malo! ¿Y ahora? ¡La ballena! ¡Un barco! ¡No! ¡Viene un barco y lo sigue una ballena! ¡Lo peor! ¿Qué está pasando? ¡No! 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 ¡Carajo! ¡La ballena! ¡La ballena! ¡No! 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 ¡Dios! ¡El mundo se volvió completamente loco! ¡Venme esto! ¡Ah! ¿Qué? 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 ¡Está pasando! ¡Vení! 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 ¡No puedo llevarme dos! ¡No! ¡Un Nambil gigante! ¿Y ahora? Ok. ¡Choqué! ¡Choqué! ¡Jajajaja! Es mi vehículo porque venía a un kilómetro por hora. Dice que quiere que vayamos a su laboratorio. Es la única manera de solucionar esto. O a revolver el mundo a la normalidad. Es el mayor edificio en la ciudad. No puedes perderlo. Y para llegar allí, tenemos que usar el teléporto. Así que ahora voy a enseñarte cómo teléportar. ¿Quieres que me teléportee ahora? Mira, sí el teléporto. No, sí. Bueno, pero que vaya a ir. Me parece que quiere que vaya a ir. Jajajaja. 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 Ok. Ok. ¡Buen trabajo! ¡Vamos! 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 ¡Correte! ¡Saca la tele! ¿Ves ese tren? Ahora vamos a intentar teléportarlo sobre la otra parte. Ok. Hay una persona ahí que se lo pone un oso. Hay un oso ahí. Hay una persona con una tela en la cara ahí. ¡Wow! ¡No! ¡Qué carajo! ¡Gallinas gigantes! Dios, ¿y esto? Ok. Ok. Voy a ir por acá en el medio. Esto no lo puedo agarrar, ¿no? Estos son meteoritos que cayeron de la tierra. Cayeron ahí. Están acá humeando. Dice que hay un bote. La mejor manera de pasar es escalar. Climb over the boat to get to the other side. ¿Así? Ok. Ah, puedo agarrarme de cosas. O sea, puedo subir a edificios también. Se puede hacer todo acá. Muy bueno. Ahí una vacina. Ok, so... There's a giant whale... Reloading our way into device building. So the way we can get rid of it is... We are going to attach a bunch of missiles to it... And send it out flying back to the ocean. First you need to learn how to use missiles. So... Here is a missile... But to activate it... You need to attach it to an activator box. So put the two of them together... And press the button... And launch it into the outer space. So I'm going to give you some more missiles... And more activator boxes... So you can have some fun... And get this guy out of our way. I can put them in the middle of the sea... I can put them in the middle of the sea... The idea es... And that I have to put missiles into that... That's what we're gonna do... That's what we're gonna do like that... We're gonna use missiles together... We're gonna use missiles together... Necesito acá aparte un interruptor, y vamos a pegarle a la ballena, misiles, a ver si la puedo agarrar, la puedo agarrar, no, no, uy, 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 rompí todo, tiene la ballena pegada al coso, pará, 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 hay que ponerle un interruptor, no puede quedar así de todo. ¿Dónde está la ballena? Desapareció. Está acá, está acá, pero está re buleado todo, ¿no? Vení, 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 te quiero mostrar una cosa ballenita. No! Ya de tu madre, boludo. Listo. ¿Y ahora? Bueno, anda como el Ok, ahora llamé al elevador y esperé que llegue. El elevador se romperá, así que se va a parar en todos los pisos. Dice que como está roto, va a parar en todos los pisos. Esto es una locura lo que está pasando. ¡Banana! Creo que el elevador ya está acá. No, carajo. Che, ¿qué les pasa? ¿Está todo bien acá? Creo que es solo un otro lado, pero no estoy seguro. Toma, ¿salve a los bebés del tiburón? ¿No? ¿Salve a los bebés del tiburón? ¡Sí! Tranquilo, los bebés, los salvé. ¡Sí! ¡Vamos! ¿Qué estás jodiendo que tengo que subir un helicóptero? ¡Gracias! Ya lo hiciste hasta arriba y tenemos un helicóptero que nos puede salir de aquí. Pero se pierde una de las partes vitales que se llama el rotor. Así que voy a pedirle a usar las cosas que se ponen por encima, para construir un rotor. Ah, tengo que construir una ahí. Así que intenta conectar al menos tres cosas con el hielo. ¡Hey! Estás haciendo genial. Pero no olvides que necesitas grabar el hielo con una de las manos. Pero hay algo que tiene. Agarro el hielo. Y le pego esto. Ahí tenemos una. ¡Hey! ¡Great! Estás conectado una cosa. Y ahora hay dos más para ir. Agarro el guía. Y le pego el caño. Y ya digamos que estoy casi listo para la partida. Ok, una otra cosa y podemos volar. Vamos a poder irnos a volar con el helicóptero. ¡Oh, increíble esto! ¡No! ¡Dónde estoy, boludo! ¡No! ¡Re malo todo, boludo! Puedo subir acá. Como Ralf el demoledor, boludo, subiendo edificios. ¡Vamos, vamos, vamos más rápido, vamos más rápido, vamos más rápido! Ya llego, ya llego. ¡Vamos! Resulta que me caí porque me teleporté fuera del edificio. Este cartel. ¡Listo! A ver. ¡Listo! ¡Hey, Great! ¡Eso es un hermoso helicóptero! ¡Ahora salga para salir de aquí! ¡Listo! ¡Oh, funcionó! Un poco irregular e ilógico, pero funciona. ¿Ese soy yo? ¡Guau! ¡Mirá! ¡Perfecto! Funciona perfecto. Como debe ser un helicóptero. No tiene ninguna clase de lógica. Pero funciona perfecto. ¡Hey! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hay un caracol gigante acá! ¡Esto es cualquiera! No entiendo que pasa. ¡Caen pollo gigante! ¡Qué carajo! ¡Es una locura! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¿Dónde estamos llegando, brudo? Viajamos el helicóptero un montón. Escapamos de la ciudad. Y acá hay un cohete. Hay un cohete. Hay un cohete. ¿Qué vamos a hacer? Dice que no va a aterrizar acá. ¿Dónde está? No va a haber aterrizaje. Así que algo malo va a tener que hacer para poder agarrarse el cohete de parísima. ¡No! 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 ¡Malísima idea! ¡Malísima idea! ¡Malísima idea! ¡Malísima idea! ¡Malísima! Ok, el cohete está teniendo mucho tiempo en el helipad para ayudarnos a detener los vehículos. Entonces, voy a abrir la puerta. Puedo ir al lado y acceder los vehículos y detener el vehículo. Me estoy escapando de la tierra. Malísimo esto que me está pasando. Todo es ridículo. Todo es ridículo. ¿Qué quiere que haga? Grab the shuttle. Quiere que agarre y saque los cohetes que faltan. ¿Cuánto falta? Cuatro minutos. ¡No! Malísimo. No puede hacerme hacer esto. No es justo. ¿Lo ven? Ahí va. ¡Hijo de puta! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡No! ¡Donde salí! ¡Qué piso ridículo! ¡No! ¡El otro! ¡Donde está el otro! ¡Necesito llegar! ¡No! 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 ¡Un minuto y medio! ¡No! 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 ¡Don't Panic! ¡No! ¡Meteorito! ¡ Dude! El planeta, uff Che, ahí hay un coso, ahí está la estación de infacidad internacional Qué más hay, gallinas muertas Un velociraptor Ok No, acabo de romper el laboratorio, creo Estoy llegando, papá Estoy llegando, chabón Ya estoy ahí ¿Qué pasó? No hay nada No, no, no No, no, no No, no, no ¿Cómo que no hay nada? ¿Hay un laboratorio? ¡Me recagaste! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Me recagó! ¡Científico del culo! El último paso de mi plan es completo ¡No! 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 Me escapa el bochote ¿Eh? ¿Por qué alguien merece huesos? ¿Para qué quieren huesos? ¿Para qué quieren huesos? ¿Y los huesos son necesarios? ¿Y lo saben lo que esto se siente? ¿Y lo saben lo que se siente? Entonces, me creí un toxin Toxin Para deshacerse de todos los huesos Para deshacerse de los huesos en el mundo Toxin Pero ahora la gente no tiene huesos ¿Cuál has removido los huesos Eres el cuerpo? ¡Pero debes estar rastrando! ... rastrando, rastrando ¡Rastrando, rastrando! ¡Mirá a ese bicho gigante! ¿Por qué no estás afectado? ¿Pero qué no estoy afectado? ¿Es cierto? ¿Por qué yo tengo huesos? ¡Porque no tienes huesos de huesos! ¿Por qué? ¿Eso es porque? ¿Por qué? ¿Tienes mucha huesos desde el principio? ¿Oh, no tengo cerebros? ¡Ah! 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 me trajo acá, estoy, no, me va a comer ese bicho no, 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 por favor Gracias por ver el video.